Bueno, ¿qué análisis, qué síntesis nos puede hacer? Bien, fue una actividad muy interesante ya que vino Víctor Vélez. Víctor Vélez es el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y juez en Córdoba. Víctor nos estuvo comentando un poco la experiencia de juicio por jurados y la importancia de cómo fortalecer los valores republicanos con un jurado, cómo la ciudadanía participa. Y, digamos, yo diría que de conclusión el doctor Vélez nos menciona que no hay que tener miedo a que la ciudadanía ingrese a la justicia, sino que, por el contrario, esto genera como una suerte, como dice él, de bocanada, de aire fresco, que permite de alguna manera legitimar más a la justicia. Hay una conclusión muy interesante que nos mencionó respecto de lo que piensa la ciudadanía antes de participar en juicio por jurados y cuando termina un juicio por jurados, cómo se va con una imagen muy positiva respecto de cuáles son los problemas que tiene hoy la justicia. Eso creo que es un buen punto para seguir trabajando en el proyecto del código. Desde su impresión personal, este proceso de reforma del código en la provincia de Río Negro, ¿cómo lo ve? Yo creo que se está avanzando muy bien, es un proceso que no es de ahora, ya lleva dos años trabajándose. Lo que diría que en este último tiempo, en estos últimos dos meses, con la elaboración de una comisión que está ocupándose del trabajo de verificar todos los códigos que estaban en carpeta como proyectos, se está reelaborando y rediseñando un código que tome lo mejor de cada uno de los proyectos. La comisión tuvo ya, este es el segundo encuentro prolongado de dos días de trabajo intenso y nuestra idea es tratar de acercar prontamente un formato de proyecto de código ya consensuado para que se pueda trabajar en la legislatura. ¿Ese plazo cuál no sería? ¿Diciembre? Creemos que en diciembre pueda ser aprobada, nuestra idea es en este mes, en estos días, estar presentando el proyecto, nos falta poco para terminar de fijar los ejes y este proyecto tiene unos ejes centrales en tener un juicio por jurados, mucho control de la ciudadanía, mayor fortaleza para las víctimas y sobre todo una investigación ágil y dinámica que dé respuestas prontas. Yo creo que la justicia, tanto en Río Negro como en el resto del país, está reclamando una mayor eficacia, está reclamando respuestas que los sistemas tradicionales no le han podido dar y en ese sentido creo que el Poder Legislativo conjuntamente en la comisión con miembros del Poder Judicial está trabajando en tener ese código lo antes posible. No, por favor. Gracias. Gracias.